¿Cómo vencer el estrés por estudiar? Para poder cargar las pilas y rendir mejor es imprescindible desconectarse. A veces, debido al ritmo de vida tan frenético que llevamos es difícil encontrar el momento idóneo para relajarse y descansar. Por eso te contamos cinco trucos que te ayudarán a vencer el estrés y a poder disfrutar más y mejor de tu día a día. 1. Ordenar tu entorno Está comprobado que un entorno ordenado y minimalista aumenta la productividad y disminuye el estrés. Lo que es cierto es que, cuando uno ordena su entorno, parece que también ordena sus ideas. 2. Escribir todo lo que vivas Según un estudio publicado por la Universidad de Rochester, Estados Unidos, escribir un diario es un buen remedio para vencer el estrés. Anotar tus preocupaciones, pensamientos y sentimientos te ayudará a ver tu vida con más perspectiva y a controlar el nivel de agobio. 3. Respirar durante un minuto Aunque parezca un gesto muy obvio y algo dicho hasta la saciedad, parar un minuto y respirar profundamente puede hacer que veas todo de otra manera. Inhalar y exhalar profundamente te ayudará a cambiar el foco de la atención para aliviar el estrés. Puedes hacerlo, por ejemplo, al llegar a casa, como forma de romper con lo de fuera para ponerte a disfrutar de lo de dentro. Te proponemos que lo hagas, por ejemplo, al descalzarte. Llega a casa, quítate los zapatos, masajea tus pies y tómate un minuto para respirar. 4. Pensar en un bosque La imaginación o el recuerdo de experiencias en las que hay contacto con la naturaleza son técnicas de relajación que utilizan los psicólogos para aliviar el estrés. Para tomar conciencia de tu cuerpo y relajarte, cierra los ojos e imagínate tumbada sobre el fresco césped de un acogedor bosque, con el sol acariciando tu piel y el sonido del río como melodía. Haz varias respiraciones profundas para lograr relajar los músculos de tu cuerpo. 5. Tener un día libre Los psicólogos han visto que las vacaciones tienen beneficios reales contra el estrés, pues te ayudan a desconectar de las preocupaciones diarias y a centrarte en ti misma. Desgraciadamente, no siempre es posible tomarlas. En cambio, un día libre, sí.